Bien hermanos, llegó un poco tarde a este anuncio, pero se anunció el 26 de febrero, va a haber un direct, un Pokémon Presents Estos son básicamente un evento digital en el que se anuncian varias noticias de la franquicia Pokémon En el anterior tuvimos lo que es el Pokémon, el MOBA de Pokémon, tuvimos el anuncio de Pokémon Snap Entonces, ¿qué podemos perder este? Hay muy fuertes rumores y unos ciertos leaks que no empiezo a tocar Entonces ya se ve más o menos como a qué va a llegar, también podemos tener más información de Pokémon Snap E inclusive, tal vez más noticias de lo que fue el MOBA de Pokémon, porque después de su, me atrevo a decirlo, mal recibimiento No subimos muchos de ellos, ¿no? Entonces a lo mejor tengamos más información, a lo mejor otros spin-offs, algún otro título como tal Entonces como siempre hermanos voy a estar cubriendo el proyecto, voy a estar cubriendo el tema Así que nos vemos mañana, dejen en los comentarios qué esperan ustedes de Pokémon Presents, qué esperan de este evento digital Y sin más que decir, nos vemos la próxima, adiós